que estábamos entrenando yo estaba en Sonson y subí una historia y él lo que hizo fue vio la historia mía y salió al encuentro entonces se salió de la unión hacia Sonson y cuando nos vi trae una dió la vuelta y que rico los estaba esperando hermano yo como así que para que nos estaba esperando no es que yo vi que se estaba con Dumoulin y con estos malentés de aquí y con usted yo tampoco entrenaba mucho con usted ente lo estaba esperando y yo haga lepe venga pues muestra que lo que tiene pues a estos holandeses pues y entonces pues tenía una chaqueta muy pesa yo le dije no para si se pone la chaqueta tan pesa no va a ningún lado entonces le dimos una yo llevaba una chaqueta y le la di y ahí arrancamos y el pelado muy entró pero bueno hoy estamos aquí le vamos a dar muchas sorpresas le vamos a dar una bicicleta de nuestra marca le vamos a dar ropa de gorri gogo y a compartir un ratico con él acá él no tiene ni idea pues que yo estoy por acá mira pues que para acá le tenemos una sorpresita de hermano pues para que diga estudiando y desmotivado pero le digo una cosa cada que lo vea tiene que ir uniformado a lo bien no se vaya a poner a guardarlo como Ivancho que porque lo ensuciaba porque estaba nuevo no mucha emoción muy contento y algo que nunca pues eso es inolvidable seguir con mucha responsabilidad en el estudio en el ciclismo y y no ganar muchas carreras que sueñen y que los sueños se cumplen con mucha responsabilidad que se me peguen o que no hombre que hay que disfrutar de los estudios disfrutar de del deporte y con sueños y con mucha dedicación cierto hay yo sé que hay muchas dificultades pero hay que tener una buena actitud en la vida yo creo que cuando uno tiene buena actitud le puede ir muy bien y intentarlo seguir intentando